Vente, siéntate, bien, siéntate, muy bien, eso es, eso es, vente, eso es, vente, 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 coco, siéntate, bien, eso es, super, au, hombre está muy fuerte, abajo, abajo, vente, 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 vente siéntate, bien, abajo, abajo, bien, eso es, muy bien, ven, Coco, bien, siéntate, súper, bien, siéntate, muy bien, eso, ven, corre Coco, Coco, anda el rojo, siéntate, vamos Coco, vamos, 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 siéntate, bien, abajo, nada, siéntate, abajo, eso, bien, siéntate, bien, saluda, saluda, bien, ven, 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 abajo, eso, bien, vamos Coco, Coco, saluda, y es un flojo de primera, gordo, a ver, bien, saluda, pena, acá, abajo, pena, bien, eso es, bien, siéntate, bien, abajo, eso, abajo, bien, muy bien, bien, eso es, no, abajo, quieta, 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 no, abajo, quieta, 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 tranquila, quieta, quieta, muy bien, quieta, 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 eso, eso, ven, siéntate, bien, sí, bien, Coco, vamos, Coco, ven, siéntate, bien, eso, ven, siéntate, bien, eso, es, súper, abajo, eso, 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 quieta, 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 muy bien, quieta, súper bien, Coco, con disperación.